3.500 hombres del Ejército y 1.500 de la Policía Nacional estarán en el departamento y vías no solo de Santander, también del sur de Bolívar, sur del Cesar, norte de Santander, Boyacá y Antioquia para garantizar desde ya y hasta el próximo lunes cobertura total para la tranquilidad de la población civil en el marco del proceso electoral que se realizará este domingo en Colombia. Y para eso la quinta brigada ha dispuesto de 3.500 hombres que están desplegados en los diferentes municipios, están cubriendo o estamos posesionados de 303 puntos de votación que cubren 430 mesas y el dispositivo ya está al 100% en lo que corresponde a la ubicación de nuestros soldados multimisión en esos sitios. Las autoridades anunciaron que los uniformados de la Fuerza Pública trabajarán articuladamente para mantener el control territorial y reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación. El desarrollo de las operaciones militares de la mano con nuestra Policía Nacional ha garantizado y ha asegurado los diferentes sectores de cascos urbanos y de igual forma las zonas rurales de tal forma que se garantice 100% la seguridad de los votantes y en estos momentos no se tenga ningún tipo de información que pueda perturbar el desarrollo normal de nuestras elecciones. Reiteraron que en todo el territorio nacional ya está prohibido el porte de armas de fuego hasta el próximo miércoles 30 de mayo. Ya se emitió el documento, está publicado y tenemos restricción de armas, ya en este momento está vigente. Los permisos especiales que se han emitido por parte de la quinta brigada pues mantienen su condición de permiso especial. Esta campaña de refuerzo y seguridad en Santander denominada Aquí estoy por Colombia es liderada por el Ministerio de Defensa. Estamos 100% empeñados en la garantía de la seguridad del ejercicio electoral. De igual forma soldados y policías estamos en actitud y tenemos nuestros medios disponibles para en caso que se presente cualquier situación especial podamos acudir con personal de atención de riesgo si es el caso. En el departamento hay habilitados 303 puestos de votación y 430 mesas que serán cubiertas por tropas del Ejército Nacional orgánicos de esta unidad operativa menor con el fin de que las elecciones transcurran de manera normal.